Un total de 48 mil 800 dólares destinará a la Asamblea Nacional para contratar a una empresa especializada en estrategias de comunicación. La contratación se da a pesar que el órgano legislativo cuenta con personal de comunicación y relaciones públicas. Para Roberto Troncoso, miembro de la sociedad civil, esta inversión representa un gasto innecesario para nuestro país. Yo creo que la imagen de cualquier institución se basa en la reputación que cada uno vaya generando y que eso contagie a la ciudadanía diciendo por su buena sobra lo conoceréis. En este caso yo siento que para mejorar esa imagen lo que tienen que hacer es publicar sus planillas, publicar quiénes son las personas que han sido contratadas y qué funciones hacen. Eso es lo más sencillo posible. Usted no necesita contratar a una empresa que le dé una nueva imagen porque difícilmente la va a obtener. El servicio que dará la empresa será de seis meses. Entre sus funciones está el de monitorear los medios digitales, la elaboración de manuales de identidad digital para redes, además el manejo de crisis. Freddy Pity del Movimiento Juntos Decidimos considera que la imagen de la Asamblea difícilmente se puede mejorar, tomando en cuenta que falta menos de un año para que culmine este quinquenio. En perspectiva no existe empresa en Panamá o en el mundo que pueda llevar a esta Asamblea de Diputados a mejorar su imagen. Lamentablemente ahorita el problema es tan profundo que no hay vuelta atrás, no se puede revertir y muchísimo menos a unos meses de las elecciones. Yo considero que ellos lo que están haciendo ahorita es tratando de ver cómo se salvan un poco, cómo maquillan un poco esa imagen a las puertas de una elección para de una u otra manera favorecerse. Sin embargo, como te digo, yo insisto, esto sería tirar 48 mil dólares, casi 50 mil dólares al traste, a la basura, porque no se va a lograr. Inclusive si ellos trataran ahorita de rendir cuentas, de actuar con transparencia, ni siquiera eso pudiese ayudarlos, porque han esperado entonces hasta el último minuto de este periodo para tratar de hacer algo. Ya es demasiado tarde. El abogado Ernesto Sedeño, a través de su red social, sostuvo que el gasto público que pretende mejorar la imagen de la Asamblea podría constituirse en una elección al patrimonio del Estado. Agregó que nadie puede maquillar ese órgano del Estado de la realidad misma. La contratación no se realizó por licitación pública, sino a través de un proceso excesional autorizado por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Con cámara Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. ¡Gracias!